Bueno, para iniciar entonces en nuestra clase del día de hoy vamos a ver la diferencia entre los procesos creativos y los procesos de creación. Recordemos que ya habíamos hablado sobre el tema de la creatividad, pero es importante que diferenciemos estos dos procesos. Vamos a ver los factores y variables que encontramos dentro del proceso de creación, los pasos fundamentales, vamos a hablar un poco de AutoCAD, vamos a ver como nuestro primer ejercicio con esta herramienta y también con SketchUp para que sigamos practicando. Los procesos creativos y procesos de creación resulta que todas las ideas son mezcladas, son mezclas de ideas previas que nosotros tenemos, como habíamos hablado anteriormente con el proceso de creatividad. Lo nuevo ahora que vamos a encontrar es la fórmula, allí es donde nos referimos entonces a los procesos de creación. Los ingredientes ya existían, que era lo que encontrábamos entonces en ese proceso de creatividad, pero ahora debemos conocerlos y buscar la fórmula, digamos la mejor fórmula que exista para poder entonces entrar en este universo de la creación. No hay mejor modo de educar la creatividad que estudiando con el radar activado para detectar zonas en las que la innovación es posible. Digamos que aquí es donde nosotros vamos a encontrar este factor. Resulta que los procesos creativos son unos procesos complejos, así como también nos pasaban la parte del proceso de la creatividad, pues aquí también encontramos que es un proceso que digamos que requiere que nosotros estemos muy atentos, existen también unos pasos que debemos seguir. Aquí también nos enfrentamos a algunos requerimientos que entran también en conflicto, es decir, también es problemático el proceso, pero recordemos que eso que nosotros consideramos problemático a veces es lo que es positivo también dentro de todo nuestro proceso. Resulta que los requerimientos que encontramos aquí en nuestro proceso creativo se dividen en distintos factores y variables, los cuales son el primero, el de tipo gráfico, el segundo, el de tipo técnico, el tercero, el tipo económico, el cuarto es de comunicación, el quinto es de mercado y el sexto es de ecológico. Y vamos a estar viendo uno a uno de ellos. Entonces, cuando nos referimos al tipo gráfico, podríamos pensar rápidamente en qué tiene que ver con los planos, las formas, los colores, las texturas, los modelos 3D, por ejemplo, que nosotros realizamos su producción, las animaciones, todos esos factores que tienen que ver con la parte gráfica de imagen. Luego nos encontramos o nos enfrentamos con el tipo técnico, que tiene que ver más con la materialidad, los procesos de producción, cómo va a ser el mantenimiento, qué herramientas vamos a utilizar, ya nos centramos, digamos que ya entramos más en ese universo. Luego vamos al tipo económico y aquí encontramos entonces la parte de los costos, ya sea de los materiales, ya sea de la fabricación, cómo vamos a distribuir nosotros nuestro producto, cómo vamos a hacer la publicidad, por ejemplo, también, porque eso también tiene un costo. Los márgenes comerciales, también el hecho de evaluar cómo nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la parte del mercado de nuestro producto o servicio, también será de tipo económico, estará, digamos que en esta sección. Luego encontramos todo lo de la parte de comunicación. Y aquí encontramos entonces la publicidad, la diferenciación del producto, las ventajas competitivas, vamos a estar viendo entonces los análisis de qué productos se parecen a los míos o qué servicios ofrecen algo parecido a lo que yo estoy ofreciendo, cuál va a ser, digamos, mi forma en la que voy a dar a conocer mi producto, por qué medios los voy a dar a conocer, si será físico, si será virtual, si será una mezcla de ellos, qué medios vamos a utilizar también, si serán a partir de las redes sociales o página web. Todo esto también interviene en la parte de la comunicación. En cuanto al mercado, hablamos más, digamos que efectivamente acerca de la competencia, la satisfacción del usuario, la oportunidad que tiene entonces nuestro producto o servicio dentro del mercado, los plazos de comercialización, que también son muy importantes, porque recordemos que cuando nosotros estamos hablando de todos los servicios, de todos nuestros proyectos, vamos a tener que evaluar los plazos en que nosotros vamos a realizar nuestras diferentes entregas. Y según esto, pues vamos a llegar hasta el punto de la comercialización. Y es muy importante tenerlo en cuenta, vamos a tener que hacer una identificación de nuestro usuario, que claramente ha estado en cuenta o lo hemos tenido en cuenta durante todo nuestro proceso. Pero al final entonces también es muy importante cómo vamos a llegar a ese usuario. En cuanto a la parte ecológica, estaríamos hablando más que todo sobre el respeto medioambiental. Ustedes saben que en este momento, digamos, todas las empresas, diseñadores, constructores, etcétera, están pensando mucho más en la huella ecológica, en los procesos de producción y en el reciclado, por ejemplo, de los materiales. Por ejemplo, si estamos hablando de una economía que tenga en cuenta este tema de la parte ecológica y medioambiental, que ahora es muy valiosa. También entonces aquí vamos a encontrar unos pasos fundamentales dentro del proceso de creación. Este debe conjugar con la sensibilidad, criterios y aspectos de ingeniería, de arte, de economía, de mercado, de comunicación y de sociología con la estrategia creativa. Entonces, en el primer punto vamos a encontrar la definición del proyecto. ¿Cuál es ese encargo que tiene mi cliente conmigo? O ya sea que nosotros, por ejemplo, seamos quienes estamos desarrollando nuestro propio proyecto, producto o servicio, pues también nosotros definiremos ese encargo, ¿verdad? Definiremos cuál es la problemática, definiremos cómo es que estamos desarrollando nuestra idea. Luego haremos el análisis e investigación. A partir de ya tener ese encargo, ¿cierto? Ya teniéndolo muy claro, vamos a hablar entonces de la investigación. Buscaremos referentes, buscaremos si ya hay soluciones parecidas a las que nosotros hemos investigado, que estamos proponiendo. Veremos cuál va a ser ese factor innovador entonces dentro de esos referentes que ya hemos visto, cuál va a ser nuestro factor diferencial. Luego entonces hablaremos de la ejecución del proyecto. Y allí entonces entran toda la parte de la ideación, del prototipado, del diseño, etcétera, etcétera. Y entraremos en nuestra fase final, que será la fabricación e implementación ya de nuestro servicio o de nuestro producto. Entonces hablamos del encargo. Aquí es donde se describe a grandes rasgos desde el punto de vista del cliente el trabajo que debe realizarse con sus parámetros y plazos muy claros. Entonces, dependiendo de la envergadura de nuestro proyecto, el encargo lo efectúan los responsables de cada área. Es decir, podríamos tener un equipo de trabajo amplio que se dividirá por áreas. O podría ser que nosotros estemos desarrollando un producto y tengamos también entonces algunos socios o aliados, por ejemplo, que serán los que nos ayuden a desarrollar también nuestro producto o servicio. Y esta parte entonces nos ayudará a entender la fabricación, la venta, cómo será el diseño, etcétera, etcétera. En cuanto al análisis y la investigación, entonces se refiere al análisis formal y funcional. Recordemos que como aquí en nuestra primera fase, después de haber investigado y de tener estas ideas de qué es nuestro producto, nuestro proyecto, ya entonces hablaremos de la parte formal y funcional. Ya es importante en este nivel concretar. Digamos que en esa parte de investigación seguramente habremos generado algunas ideas en la parte aquí de investigación. También se generarán, se hará una parte de ideación y de muchas ideas, pero aquí ya debemos ir concretando. Estaremos escogiendo las mejores. Después de un periodo de investigación, el proyecto ya se define. Muchos productos o servicios nacen de una interpretación creativa de los encargos del diseño. Entonces es aquí donde hablamos de esa parte de la creatividad que está inmerso, listo, dentro del proceso de creación. En esta etapa se analizan también los aspectos de mercado y se efectúa un análisis de los productos de la competencia. Se tienen en cuenta también los aspectos ergonómicos y medioambientales. Entonces, como hablábamos, es muy importante tener en cuenta qué servicios o qué productos o qué proyectos son muy parecidos a los nuestros. Qué tipo, por ejemplo, de venta tienen ellos, si ha sido valorado, por ejemplo, en un alto nivel su producto o su servicio. Qué es lo que nosotros vamos a brindar diferente. Y vamos a tener en cuenta también entonces estos aspectos medioambientales. Porque en este momento de la investigación es donde nosotros vamos a poder analizar y enfrentar, digamos, este tema. Es decir, y tomar decisiones sobre cómo dentro de nuestro producto, ya sea en el material o en el medio de producción o en el empaque, ¿sí? Que vamos a trabajar esta parte medioambiental. Durante esta etapa, los diseñadores modelan rápidamente sus ideas en dos dimensiones mediante dibujos y esquemas o en tres dimensiones. Recordemos que también tenemos un proceso, ¿no? Primero, generalmente, hacemos ideas. Esas ideas pueden ser reflejadas tanto en frases como en esquemas hechos a mano. Luego de allí entonces pasamos ya a lo que tendría que ver en los volúmenes 3D, que allí es donde nosotros podríamos encontrar el modelado, el modelado 3D, o el dibujo 2D con nuestra herramienta, por ejemplo, de AutoCAD. Y también entonces entramos a esa parte de los, digamos, del prototipado también, porque el prototipo 3D puede ser que lo estemos realizando en nuestro modelo con SketchUp, que es nuestra herramienta que estamos utilizando, o ya sea la maquetación, que es otra herramienta que también podríamos utilizar. Estos modelos facilitan que otros especialistas, ejecutivos o incluso consumidores en las que se llaman pruebas de usuario puedan examinar y evaluar además del propio equipo de diseño, que nos permite, como yo les había comentado antes, el hecho de que nosotros manejemos, por ejemplo, un modelo 3D, nos permite que nosotros le podamos mostrar a nuestro cliente. Antes de generar, por ejemplo, un prototipo más de alta calidad, que ya sea como el objeto, que sea tangible, entonces la persona de todas formas va a poder evidenciar formas, color, ¿verdad? Tamaño, si lo ponemos, por ejemplo, al lado de una escala humana, él va a tener una idea de cómo se va a ver, de cómo, digamos, va a ser esa forma. Y allí podemos tomar decisiones con nuestro cliente, de aquí que sea tan buena nuestra herramienta de 3D. Digamos que nos permite tomar decisiones junto con nuestro cliente o junto con nuestro equipo de trabajo, antes de seguir como en el siguiente nivel. Después de este primer análisis, se incorporan nuevas investigaciones sobre materiales, costes y producción al desarrollo creativo, con el fin de considerar las ideas más viables. Entonces ya tenemos nuestro modelo 3D, o ya hicimos nuestro prototipo en cierto material. Ahora evaluaremos qué material es más efectivo, qué medio de producción será también más efectivo, qué nos va a generar, por ejemplo, menos coste, o si hay mayor coste o mayor costo, entonces en qué otros niveles podríamos bajar los costos para que no sea, digamos, sea muy alto su producción y también que estemos pensando mucho en cómo va a ser la efectividad. ¿Listo? Y finalmente se establecen unas conclusiones y se redefine el proyecto con un enunciado técnico. Entonces aquí ya hay unas conclusiones, ya sabemos que hay que cambiar, que no hay que cambiar, ya sabemos el material, entonces ya nos vamos directamente a la producción. Luego entonces hablamos de la fabricación del proyecto y aquí están entonces estos ámbitos aquí incluidos. Primero la parte técnica debe abarcar los aspectos gráfico-plásticos y según el caso los aspectos de ingeniería o de procesos de fabricación. Se trabaja primero con bocetos como les estaba nombrando anteriormente, después se desarrollan maquetas y prototipos y luego se efectúa una evaluación de la propuesta de diseño utilizando nuestras herramientas como diseñadores. Recordemos que nosotros como diseñadores debemos tener una caja de herramientas. Esa caja de herramientas nos va a permitir a nosotros encontrar diferentes opciones de cómo podemos evaluar nuestras propuestas. Entonces hay muchos tipos de evaluación de nuestros proyectos. Podemos utilizar, mirar desde otros ojos, que es una de las herramientas de evaluación. Por ejemplo, la varita mágica también es una de ellas o también llamada la parte como mágica nuestra caja de herramientas que es más que todo un desarrollo de un prototipo casi con el nivel final que permite entonces que un usuario tenga interacción con este tipo de prototipo y nos genera entonces unos cuestionamientos o nos diga qué podemos potencializar o qué debemos cambiar. Es en esta fase entonces donde lo haríamos. Se efectúa una evaluación de la propuesta de diseño por este medio, por nuestras herramientas. Finalmente se elabora una memoria con la solución propuesta que incluirá toda la información necesaria para la ejecución según el tipo de proyecto. Recordemos que siempre es muy importante que nosotros llevemos todo nuestro proceso consignado. Decíamos que hay muchas cosas que nosotros guardamos en nuestra memoria, en nuestro cerebro, pero que es bien importante que llevemos como todo nuestro proceso, entendamos entonces a partir de cuadros, mapas, bitácoras, etc. Si el proyecto es de diseño de un objeto, debe incluir los planos detallados. Para esto nos sirven entonces nuestra herramienta de AutoCAD, perspectivas, maquetas, todo lo que nos sirva para que la persona que va a realizar la fabricación o la producción de nuestro proyecto tenga todas las herramientas y no hayan dudas. Que digamos todos los planos nos indiquen acabados, medidas, nos hablen de los materiales, de todos los detalles, de aquí que podamos ver las perspectivas, acabados previstos, cálculos, costos, todo estará digamos que aquí a partir de este programa. Si nosotros recordamos también hay otros programas, claramente no es AutoCAD, no es el único que nos permite hacer cálculos, ¿verdad?, de los materiales, como nosotros aquí estamos, por ejemplo, ingresando medidas dentro de nuestro programa, él también nos permite calcular entonces qué cantidad de material, por ejemplo, estaríamos utilizando, ya sea para cada una de las secciones del objeto que nosotros estaríamos desarrollando. Y aquí les estoy mostrando entonces un método o una herramienta que nos va a servir mucho en el momento en que nosotros estamos definiendo nuestro usuario. ¿Listo? Este método o esta herramienta se llama el método persona. ¿Cómo funciona? Les voy a explicar. Resulta que nosotros vamos a tomar este pequeño formato. En este momento lo vemos diligenciado como ejemplo, pero ustedes allá en sus aulas van a poderlo encontrar en blanco para que lo puedan utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros mismos, como ya estamos desarrollando, por ejemplo, un producto o un servicio, si es que lo estamos haciendo, por ejemplo, un diseño desde cero, desde nuestra perspectiva, pues nosotros seríamos los que estaríamos tomando la decisión de a qué usuario estaría dirigido nuestro proyecto. Entonces, seguramente por decisión nuestra diríamos que si es un proyecto de diseño que yo quiero que sea para gente, por ejemplo, que tenga que ver con estilos de diseño, que le gusten cosas diferentes, que no sean de fácil adquisición. Entonces, ya con nomás esas ideas, yo estaría definiendo un usuario. Pero también lo podríamos definir a partir de la petición de nuestro cliente, es decir, llega nuestro cliente aquí, él nos dice qué le gusta, qué no le gusta, vamos a tener información de él, entonces vamos a poder definir cómo es ese cliente. ¿Qué vamos a poner? Su nombre, ya sea el nombre de nuestro cliente, si es que tenemos un cliente ya dentro de nuestro proceso, o nosotros nos vamos a inventar un nombre de nuestro cliente, si es que estamos haciendo el proceso desde cero. Vamos a ponerle una edad, más o menos, de qué edad va a ser nuestro usuario, nuestro cliente. ¿Qué estatus tiene? ¿Será una persona soltera o casada, que tiene hijos, una persona familiar, una persona independiente? ¿Qué profesión tendría? En este caso, por ejemplo, el nombre de nuestro cliente es Alejandra Gutiérrez, la edad es 30 años, es soltera, administradora de empresas, vamos a hablar sobre sus intereses y hobbies, a ella le gusta viajar, ir de compras, leer libros y revistas, pintar y asistir a ferias de diseño. Ya con esos intereses y hobbies, podríamos empezar a tener como una perspectiva de qué cosas le gustaría a ella adquirir, de qué objetos le gustaría a ella adquirir. Luego vemos sus motivaciones, entonces pueden ver aquí incentivos, miedos, logros, crecimiento, poder y la parte social. Entonces, vamos a mostrar por medio de estas escala de color, como ustedes van viendo ahí, en qué es más fuerte esta persona. ¿Será que tiene unos incentivos que son altos en cuanto a medios más o menos, los logros muy buenos, en cuanto a crecimiento también, es decir, que si tiene buenos logros y buen crecimiento, pues seguramente tendrá un nivel adquisitivo alto. En cuanto a poder, lo mismo, si es una persona muy social a la que le gusta estar compartiendo, pues también es muy importante, por ejemplo, a esta persona, el hecho de compartir su modo de vida, ¿listo? Su personalidad, si es extrovertida, en este caso extrovertida, intuitiva, perceptiva y analítica. Por ejemplo, si es una persona analítica, es una persona que va a pensar dos veces, en qué comprar, ¿sí? Si es una persona que se deja llevar, por ejemplo, por la emoción, entonces será una persona que no piensa dos veces en comprar un objeto, simplemente le atrae y ella inmediatamente lo va a comprar. En este caso, tenemos entonces que nuestra persona es analítica, entonces tendremos que pensar muy bien en cómo vamos a venderle nuestro proyecto, ¿listo? Si es intuitiva, entonces ella también le tenemos que, digamos que intervenir en esa parte de su personalidad, ¿sí? Si es intuitiva, entonces, cómo a partir de la imagen de nuestro proyecto, nuestro producto, vamos a venderle esa idea de que es muy buena. Vamos a tener unos objetivos, ¿listo? Por ejemplo, acá es conseguir productos de diseño, allá le gustan conseguir productos que sean exclusivos, conocer las marcas y diseños que están en tendencia, conseguir un producto de buen precio. Digamos que aquí entran dos cositas en conflicto y aquí es donde entraríamos nosotros a ver. Hay marcas, por ejemplo, diseños y tendencias que son demasiado costosos para adquirirlos, pero hay quienes, por ejemplo, generan líneas de diseño parecidas que pueden tener costos menores. También hay diseñadores quienes realizan, digamos, objetos de diseño, pero que sean de un nivel adquisitivo más bajo para que muchas personas lo puedan adquirir y su producto o su proyecto sea muy reconocido. Y eso ya es una decisión como del diseñador. Allí es donde entraríamos nosotros a pensar qué es más valioso o por cuál medio nos iríamos. Frustraciones. Que el producto sea de difícil instalación. Es decir, que en este caso, este usuario que nosotros le estamos brindando nuestro producto, nuestro proyecto, seguramente no va a ser de difícil instalación. Ni le vamos a poner a esta persona que arme su objeto, por ejemplo. Si ustedes conocen de pronto la marca IKEA, IKEA vende mobiliario, pero lo vende desarmado y viene con unas instrucciones, pero esto también es como una parte de cómo queremos que la persona viva el proceso de la compra y la adquisición de su producto. Es decir, esto también habla de la experiencia de nuestro cliente con el proyecto. En este caso, IKEA quiere que el usuario sienta que él mismo armó su mobiliario, por ejemplo. Pero en este caso, entonces, a ella no le interesaría eso. A ella le interesa que su objeto ya venga para instalar. Que el producto corresponda a su estilo, que el producto sea difícil de conseguir, porque entonces, si a ella le gustan las cosas de diseño, pues no le va a gustar que una persona, otras personas lo tengan muy fácilmente, sino que más bien pocas personas lo tengan. En cuanto a la tecnología, entonces vamos a ver, en cuanto a internet, software, móvil y social network, ¿qué tal está esta persona? Si nosotros definimos, por ejemplo, que tiene un nivel de social network alto, significa que esta persona está metida en muchas comunidades, ¿verdad? De usuarios, entonces, seguramente, si nosotros le vendemos un producto que a esta persona le gusta, ella lo va a compartir en sus redes. ¿Y eso qué nos va a servir a nosotros? Pues para darnos a conocer mucho más y obtener así más clientes. Entonces, por eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Lo mismo que el internet, si es una persona que maneja mucho, pues, este medio, no solo porque, por ejemplo, también pueden hacer recomendaciones de voz a voz, es decir, tengo un invitado, mi invitado va a mi casa y le digo, ay, mira, este producto, este proyecto tan lindo que encontré, me encanta, ta, 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 te lo recomiendo, lo compré aquí. Eso puede pasar. Pero si encontramos que esta persona también es muy buena en la parte de internet y medios, pues voy a tener que ser muy, digamos, analítico, ¿sí? En cómo voy a presentarle ya a esta persona mi proyecto, porque lo puede adquirir también por medios de internet, es decir, por media de venta online, por medio de los Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, que ustedes saben que ahora se utiliza muchísimo para la venta de productos. Y tenemos una bibliografía, entonces dice Alejandra, administra una empresa de textiles de alta calidad, eso ya nos habla, y que es una persona que tiene muy buen ojo, por ejemplo, y que evalúa materiales. Hace cinco años, asistía a eventos sociales constantemente, lo que decíamos, eso de los eventos sociales, nos permite entonces que esta persona nos puede dar buenas referencias voz a voz. Para ella es importante tener buenos contactos y mantener un estatus alto, entonces seguramente ella va a adquirir productos costosos. Está al tanto de las tendencias y del manejo de sus redes sociales, que es allí donde, digamos, interviene lo que les acabo de nombrar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces en su aula van a poder encontrar este mismo formato, pero vacío, y en el momento en que ustedes estén realizando su proceso, pueden realizar así la parte de su usuario, de identificación de su usuario. Y aquí entonces vamos a ver como unos ejemplos de lo que sería, por ejemplo, la parte de la producción. Nosotros ahí hablábamos o veíamos que es importante la parte de la planimetría, de los modelos 3D, que esto le ofrece muchísima información a la persona que nos va a hacer la parte de la producción o de la fabricación. Entonces ustedes ven aquí un plano y un mobiliario que es un punto ecológico. Esto resulta que, por ejemplo, ustedes ven acá imágenes en planta, en perspectiva, en, por ejemplo, la parte frontal, posterior. Vamos a ver, digamos, que las diferentes caras o posiciones que tiene nuestro objeto, nuestro proyecto. Vamos a encontrar medidas, colores. ¿Listo? Vamos a ver o identificar muy bien la forma. Por ejemplo, en esta perspectiva, a veces es difícil para las personas que entiendan, por ejemplo, un plano y plan. Disculpen. Pero si lo ven en perspectiva, miren, por ejemplo, acá. Van a ver que tienen entonces seis puertas, ¿cierto? Que seguramente estas tres puertas van a ser para nosotros guardar cosas. Pero estas otras tres sí tienen unas aberturas superiores, que son seguramente donde se verterá la basura, pero tiene unas puertas, unas puertas frontales, que es donde seguramente van a poder meter y sacar las canecas para entonces la parte del funcionamiento. Para eso nos sirven entonces nuestra herramienta AutoCAD para generar este tipo de planos. Luego entonces les quería mostrar también este ejemplo que a partir de esos planos también nos sirve para que nosotros sacamos nuestra parte de producción mucho más fácil y sencilla. Resulta que cuando nosotros hacemos planos en 2D, ya sea un AutoCAD o por ejemplo algunos de ustedes también utilizarán Illustrator o Photoshop, que nos permiten generar planos por ejemplo en PDF o dibujos en PDF, nos permite utilizar herramientas como por ejemplo el corte láser, ¿cierto? O la impresión también, la impresión láser si es que manejamos el modelo 3D. En este caso estaremos viendo un ejemplo del corte láser. Nosotros simplemente diseñamos por ejemplo en la parte del empaque, llevamos el plano de nuestro empaque, ¿verdad? con sus medidas, escala 1 a 1, yo llevo mi archivo en PDF, allá en donde en las personas que hacen este uso de esta herramienta de corte láser, lo llevamos y escogemos el material y ellos nos pueden hacer muy bien la producción de por ejemplo nuestro empaque o inclusive de piezas que tienen que ver con nuestro objeto o nuestro proyecto. entonces es súper interesante que aprendamos a utilizar esta herramienta como el AutoCAD que nos va a facilitar la vida en muchos sentidos como por ejemplo esta parte de la producción de un proyecto. Entonces vamos a hablar de qué es AutoCAD. AutoCAD es un software de tipo CAD que significa Computer Aided Design que en castellano o en español significa diseño asistido por computador. Fue creado por una empresa norteamericana llamada Autodesk. La primera versión de AutoCAD fue lanzada al mercado en el año 1982 y no ha dejado de evolucionar desde entonces como ustedes han visto muchos programas siguen avanzando y evolucionando. Esto es principalmente debido a los altos estándares de calidad de código que la empresa maneja. Digamos que esto ha posicionado el software en un nivel súper alto es utilizado por arquitectos ingenieros diseñadores de todo el mundo para generar entonces modelos 2D y 3D. Resulta que en nuestro digamos nuestra herramienta AutoCAD no solo podemos hacer estos planos que vemos en 2D sino también podemos generar volúmenes pero por ejemplo nuestra herramienta de Sketchup podemos jugar más con lo que tiene que ver con la luz con la sombra con la matemática con los colores etcétera digamos que en el AutoCAD nos permite más como ver ese volumen como ese esqueleto esa estructura AutoCAD crea nota y edita geometrías en 3D y 2D con sólidos superficies y objetos de malla automatiza tareas tales como comparar dibujos agregar bloques crear planificaciones y mucho más como lo decía les permite generarnos otros planos ya vienen inclusive hay muchas bibliotecas que uno puede descargar de internet por ejemplo de bloques que le facilitan a uno la vida por ejemplo uno que yo como arquitecta utilizo muchísimos bloques de mobiliario para ambientar por ejemplo un espacio para que sea más fácil de entender no solo es hacer como las cuatro paredes por ejemplo de una habitación sino que yo pongo la cama la mesa la lámpara etcétera el escritorio cosas así que ayuden ambientar el espacio y ayudar a entender más cómo sería y ubicar las cosas que también es muy importante para saber si el espacio es efectivo o no y también entonces hay muchas herramientas como estas de bloques que vienen por ejemplo para generar redes eléctricas ya vienen como todos esos pequeños factores que se utilizan en las redes ahí vienen dentro de los bloques y bueno vamos por terminada entonces nuestra presentación ¿alguna duda hasta aquí? en este momento les voy a compartir un pequeño video en el que vamos a evidenciar esta herramienta del corte láser cómo funciona cómo digamos intervienen diferentes materiales es súper amplio en ese sentido entonces me parece interesante que lo veamos y me confirman por favor si están viendo ya por aquí una parte de entonces les voy a compartir aquí pantalla y vamos a ingresar al siguiente link ya se los voy a pasar para que todos lo tengamos y puedan ingresar ahí rápidamente se los voy a pasar por el chat no es el chat no me sale cuando tengo compartida la pantalla ahí ya lo pueden ver me confirman si les llegó el link listo lo único lo único que tienen que hacer entonces es dar clic en ese link y si ya crearon su usuario listo me voy a devolver por acá entonces yo les di este como segundo link lean singing listo en ese botoncito azul y ya les va a aparecer esto seguramente a ustedes les va a aparecer sin estos digamos estos son algunos proyectos que yo ya he hecho y he guardado aquí para ustedes seguramente les va a salir en blanco así se va a ver como la primera vez que ustedes utilicen la herramienta bueno entonces les voy a dar unos minutitos para que lo vayan abriendo descarguen por favor entonces su desde el aula también el archivo es un archivo en autocad que dice plano banco listo y lo pudieron encontrar ahí hay uno que dice plano autocad banca ¿ese será? sí ese es descárgalo y seguramente no les va a abrir digamos si ustedes le dan doble clic en su computador el que no tenga autocad en su escritorio no les va a abrir listo entonces no se preocupen si no les abre porque vamos a aprender a abrirlo desde nuestro programa listo disculpe yo tengo autocad descargado ah lo puedes abrir ahí sí ya lo abrí mi autocad ya está abierto pero me dices que descargue plano ¿qué? ¿dónde lo saco? ah en el aula en el aula en la semana 3 ahí está ah ok profe muchas gracias si en el aula ahí en las en nuestra semana en la que vamos hoy ahí van a poder encontrar listo y simplemente lo seleccionan creo que apenas no se les tienen automáticamente se les descarga no va a haber problema digamos por ejemplo lo que vamos a encontrar entonces es un plano súper sencillo listo va a ser como un plano en el que todos podamos leerlo todos podamos entenderlo podamos generar como una copia de ese de ese planito para luego llevar a SketchUp como lo utilizaría listo entonces ¿qué vamos a hacer? para que nuestro autocad lea un archivo le voy a dar clic aquí en upload listo en este que es como una flechita hacia arriba que ustedes están viendo aquí le dan clic allí y van a buscar su archivo seguramente lo vamos a tener en descargas porque lo acabamos de descargar entonces aquí yo lo tengo plano banca le voy a dar abrir y miren que aquí se me está abriendo me está leyendo el proyecto y apenas lo lee me queda digamos de esta forma ¿vale? y ahí dice plano banca y se me digamos que me quedó aquí en mi escritorio de trabajo ¿vale? de mi programa autocad y simplemente para acceder a él le voy a dar doble clic y ahí vamos viendo cómo el autocad va leyendo el plano y miren esto es lo que les debe aparecer me voy a ir acercando por acá esta es esta es la información que vamos a encontrar en ese archivo ¿listo? voy a volver a hacerlo para que volvamos a ver cómo cómo se da ¿listo? entonces upload aquí en la flechita hacia arriba le doy clic busco mi archivo que seguramente estará en descargas plano banca abrir ahí me carga mi archivo listo y ahí me doy cuenta si no aparece nada en owner significa que ya me lo leyó y le doy clic doble clic y aquí vemos cómo nos va leyendo perfecto todos pudieron abrirlo listo muy bien ¿qué vamos a encontrar entonces aquí? vamos a encontrar un plano ¿listo? de una banca vamos a encontrar entonces una imagen como si nosotros estuviéramos viendo desde arriba a esto le llamamos planta ¿sí? como si lo estuviéramos viendo desde arriba un objeto entonces a esto le llamamos planta tenemos entonces también dos vistas una vista frontal y la vista lateral ¿vale? listo como es igual la frontal y la posterior entonces por eso solo encontramos una si fuesen digamos diferentes entonces encontraríamos seguramente vista frontal vista posterior vista lateral derecha vista lateral izquierda si encontraramos muchas diferencias en nuestro objeto ¿cómo no? entonces solo con la vista frontal y la vista lateral es suficiente para que nosotros entendamos cómo es nuestro producto o cómo es nuestro proyecto ¿vale? entonces vamos a ver qué información encontramos aquí entonces miremos la vista en plan ¿qué vamos a encontrar primero? o ¿qué logran identificar aquí digamos en primer momento? Ronald ¿tú qué podrías decirme que nos está dando de información aquí? profe nos está dando estamos hablando del círculo ¿verdad? de lo que las medidas que nos está dando sí la planta nos está dando unas medidas nos está dando como la parte como el asiento de la banca y nos está mostrando como la posición exacta de las patas exactamente muy bien sí como dice Ronald entonces veamos lo primero que encontramos es que la figura de nuestra banca es un círculo ¿sí? que nos muestra tanto su diámetro como su radio también nos muestra entonces si me acerco por acá me está diciendo que las patas también son redondas y me muestra lo mismo su radio y su diámetro también me está diciendo a qué distancia se encuentran ubicadas las patas si ustedes ven aquí me está diciendo que a 5 centímetros de esta cara del círculo que es digamos el sentadero de mi banca voy a ubicar mis patas ¿listo? lo mismo me pasa con las que estarían aquí enfrente me dice si tú por ejemplo tomas una medida ¿listo? haces una línea central en el círculo vas a encontrar que está a 20 centímetros de esa línea que tú marcas en el centro del círculo y si marcas una otra línea en toda la mitad digamos en la parte vertical vas a saber que está a 15 centímetros el centro de ese círculo que conforma mi pata ¿vale? que es importante tener esa información otro aspecto importante que me está mostrando acá me está hablando de los acabados ¿listo? entonces es importante que veamos y analicemos bien la información aquí me está diciendo que la superficie de mi banca es decir del sentadero es de color madera oscura y que mis patas eran en acabado en tono negro digamos que en este ejercicio lo estamos viendo así muy sencillo pero ustedes pueden que encuentren digamos unos unos planos mucho más completos que les dirán entonces la referencia del material el grosor etcétera digamos que aquí no simplemente nos dice madera oscura porque es lo que vamos a buscar ahorita nuestro sketch para utilizar y nos dice patas acabadas en tono negro por ejemplo podría decirme pintura electrostática negra o algo así de ese tipo ¿vale? bueno entonces pues continuamos en este momento con nuestra clase me confirman por favor si están viendo ya mi pantalla sí profe profe pero o sea quería aprender a ver cómo se hacen esas líneas y cómo se meten esos números ahí eso sería bueno porque el otro día lo vamos a hacer estaba intentando el otro día pero no logré no te preocupes que ya lo vamos a hacer ¿listo? primero estamos como viendo la información y ya vamos a aprender a dibujar ¿vale? listo entonces ahora tenemos la vista frontal y la vista lateral entonces vamos a ver que también nos brinda información nos brinda tanto la altura de nuestras patas veamos miren la pata dice que es de 60 centímetros que el ancho es de 10 ¿listo? que está ubicado a 15 centímetros desde el centro ¿sí? nos está miren confirma dice que acá tiene el diámetro y el radio y miren que aquí también tiene el diámetro y el radio ¿verdad? y en esta parte también nos está diciendo el grosor que tiene nuestra superficie y nos vuelve y nos confirma miren el acabado entonces la parte superior me dice superficie en color madera oscura y las patas en acá o tono negro y acá nos brinda también información digamos que la diferencia está en que en la ubicación de las patas ¿listo? pero de resto nos brinda la misma información altura ancho diámetro radio y acabados ¿listo? entonces como decía nuestro compañero vamos a empezar a hacer un dibujo ¿listo? entonces van a encontrar aquí en la parte superior donde dice superficie en este caso y yo les pliego esta flechita voy a encontrar que hay diferentes como nombres dice superficie patas depth points y cero ¿qué son estas? son capas nosotros podemos hacer capas de nuestro dibujo ¿listo? ¿para qué? para que sea más organizado ¿vale? entonces apenas yo la selecciono me dice yo en este caso vamos a empezar a trabajar con superficie que es la capa que está ahí seleccionada ¿vale? no te preocupes Liliana si quieres presta mucha mucha atención igual tú sabes que esto queda grabado y que luego vas a poder hacer la práctica del ejercicio ¿listo? bien entonces nos vamos a ir aquí abajito vamos a ¿cómo navegamos? entonces con el scroll del mouse ¿listo? lo mantenemos seleccionado y podemos moverlo hacia arriba y hacia abajo en este momento vamos a moverlo hacia arriba para desplazar un poquito nuestro dibujo y que nos dé espacio a dibujar el nuestro nuevo ¿listo? entonces tenemos que nuestra superficie es un círculo voy a darle click aquí en la parte acordémonos izquierda inferior es donde están nuestras herramientas entonces aquí vemos que en la sección de draw ¿listo? draw hay varias herramientas la segunda que es un círculo está en inglés acá dice circle voy a darle click allí ¿listo? entonces no me baja no te baja con el scroll del mouse sostenido no lo dejes de sostener ¿listo? y ahí si muevas hacia arriba y hacia abajo con la ruedita del mouse no, no me baja ¿listo? entonces espérame por acá solamente se acerca y se aloja pero no baja ah entonces aléjate mira si me alejo también me va a dar como un espacio para que puedas dibujar si te funciona dime se mira pequeñito pero si será tu mouse de pronto conecta y desconecta tu mouse de pronto es eso y si no también el internet puede que nos falle ahí en la en la cuestión pero la forma de nosotros movernos es así si no dame un segundo también te voy a dar una instrucción por acá espérame ya te digo si porque me hace si lo tengo presionado es como que si marcáramos algo parecido al sketch así me parece no baja si espérame a ver que quiero ver a ver si nos permite que tú tengas otra ayuda acá si porque entonces si no sabemos bajar eso imagínate si no debe ser con el scroll del mouse que mira que se aparece como una manito si ves que agarra la manito cuando seleccionas tu scroll lo mantienes seleccionado no te aparece no me parece así mismo oprimiendo el scroll compañero si el scroll esta la ruedita si oprimes si oprimes la ruedita entonces te aparece la mano te aparece sí o sea no es girando la rueda sino oprimiéndola oprimiéndola solo le das click si le estoy dando click no nada y el click lo tienes sostenido o sea sí no te da sí ya lo intenté de todas formas pero no bueno bueno no importa debe ser mi computador siga tranquilo sí de pronto porque quería buscar de pronto si nos podía brindar alguna manera pero no no solo así nos deja lastimosamente con el scroll del mouse si no no solo así nos permitiría también digamos esta herramienta que es de zoom que está aquí pero digamos eso es lo mismo solo te permites como acercar el dibujo entonces si digamos que que es la forma como de hacer los esquemas bueno ojalá puedas alejarte un poquito y encontrar entonces como el espacio igual yo voy diciéndoles como digamos las medidas y todo vale porque lo que vamos a hacer es como una copia de nuestro plan entonces seleccionamos círculo nos vamos a ir a una parte de nuestro espacio de trabajo voy a dar un primer clic listo y ahí me va a estar pidiendo una medida listo como ustedes están viendo acá lo que voy a decir es escribir 0.50 listo disculpenme 0.25 necesitaba dando mala instrucción 0.25 que es la medida que estamos viendo aquí arriba 0.25 y enter listo apenas yo le doy empiezo a dar la medida miren que acá hay una cajita blanca listo en donde se va escribiendo mi número o la instrucción numérica que yo le voy dando que es la dimensión 0.25 enter y ahí se me dibujó listo lo pudieron lograr los que lo están haciendo muy bien listo si yo la selecciono miren que voy a encontrar 5 puntos ¿qué significa esto? que mi círculo va a tener estas referencias ¿vale? tengo mi centro digamos un punto de inicio lateral que está como en esa línea de centro vertical y otro que me va a permitir la línea de centro horizontal ¿listo? entonces ¿qué voy a hacer ahí en ese caso? vamos a dibujar esa línea esas dos líneas ¿listo? que es como una cruz ¿cómo dibujo líneas? me voy a draw de nuevo y aquí en mi sexta herramienta que se llama line es decir línea voy a dar click ¿listo? doy click aquí y entonces voy a ir a la parte central ¿listo? o también déjenme déjenme un segundo les voy a explicar una cosita antes de que hagamos esto miren que en la parte inferior derecha ¿vale? tengo varias palabras aquí dice OSNAP OTRAC ORTO y POLAR resulta que aquí yo voy a poder hacer unas configuraciones para que me lea mis puntos que es lo que yo les estaba mostrando ahorita si le doy click en OSNAP ¿listo? voy a ver diferentes entonces comandos me dice endpoint midpoint que significa punto medio si le doy click ahí me va a quedar seleccionada ¿listo? intersecciones extensiones centro geometrías de centro cuadrante le voy a dar cuadrante también vuelvo y lo abro porque cuando le doy click él se me cierra para como que guardar el comando vuelvo y lo abro y le digo que también en perpendicular vuelvo y abro ahí en OSNAP y le digo que también en nodo ¿listo? y ya ¿esto para qué es? para que yo cada vez que haga un dibujo una línea un círculo etcétera pueda leer estas referencias y sea mucho más fácil dibujar entonces miren que ahora ahorita no me estaban saliendo estas figuritas verdes que yo me acerco y me van a permitir dibujar más fácil mi línea cuando no estaban y solo estaba el centro pues seguramente me hubiese tocado dibujar primero de aquí hacia arriba más o menos yo calculando donde sería la línea ¿vale? pero como ya tengo esta referencia de este puntico verde que me sale acá entonces ahí sí click allí voy hacia abajo y lo llevo a esa X que me aparece ahí verde miren ¿listo? click y suelto siempre él va a querer seguir dibujando una línea para que no siga le doy escape ¿listo? cuéntame Liliana nada se te soltó sin querer listo ahora vamos a hacer la otra línea entonces en la sección horizontal click aquí y click acá listo ahora voy a dibujar mis otros círculos que serían mis paticas también son círculos entonces voy a hacer la herramienta de círculo cuéntame ¿cómo hago para para regresar? control Z y si no aquí arriba mira que hay unas flechitas en la parte superior hay una flechita hacia atrás y una flechita hacia adelante ¿listo? undo y redo se llama entonces con esas también puedes ir pasos hacia atrás listo gracias listo ok disculpa ¿me puedes dejar ver cuáles seleccionas en OSNA? ah ya te muestro los casi los seleccioné todos mira endpoint midpoint intersección que es cuando hay dos líneas cruzadas en la extensión casi no la necesitamos y no hay por defecto yo me venía seleccionada centro tangentes que es lo que vamos a hacer ahorita cuadrantes perpendicular y nodos ¿listo? esto es súper importante que siempre los activemos para que sea como les digo mucho más fácil la parte de nuestro dibujo y que se hagan esas referencias como más sencillas ¿listo? voy a dibujar rápidamente mi círculo aquí me está diciendo que tiene 0.05 entonces escribimos 0.05 enter y ahí ya se me dibujó bien ahora para ubicar recordemos las medidas que nos daba nuestro plano decía que de esta línea hacia abajo a 0.05 centímetros hay como una línea miremosla acá miren me voy a acercar dice 0.05 hacemos una línea en ese punto ¿sí? y ahí vamos a ubicar nuestra patica ¿vale? el centro de nuestra patica entonces vamos a hacer vuelvo y cojo mi selección de línea mi herramienta línea desde esta parte superior hacia abajo 0.05 enter ¿listo? miren que ahí quedó voy a irme hacia el lado y miren que me aparece esa X verde que es intersección por eso es importante que la tuviésemos ahí activada ¿listo? y nuevamente del centro ahora a la derecha me voy ahí para soltar recordemos siempre es que ¿listo? bien hasta ahí listo ahora para mover entonces voy a irme aquí a mis herramientas ¿vale? a la última sección que dice modify y la primera herramienta que son dos flechitas cruzadas se llama move que es mover voy a seleccionarla ahí ya la tengo seleccionada me dice que seleccione el objeto que quiero mover en este caso entonces miren que me aparece como este cuadrito con ese cuadrito voy a seleccionar entonces el círculo listo voy a darle enter o también en su defecto pueden utilizar la tecla de espacio que es también como si le diéramos enter ¿listo? voy a buscar el centro recordemos que era desde el centro miren que acá yo me acerco a mi figura y nos pasa lo mismo me lee esos puntos y el centro tomo desde el centro y la ubico en este final de la línea miren que me aparece la X verde la intersección le doy click muy bien ubicamos nuestra primera patica ahora ¿cómo hago para no tener que dibujar nuevamente cada una de las siguientes capas? voy a copiar la patica que ya hice entonces rápidamente seleccionamos ¿listo? seleccionamos ese circulito ¿vale? me voy a otra vez que es mi sección de modify y en la sexta herramienta que son dos circulitos azules abajo uno negro y una flechita que se llama copy puede darle click y voy a ubicar entonces desde el centro ¿vale? centro y me voy aquí a mi otra línea la intersección de esa línea click y suelto miren que ahí ya se me crearon mis dos paticas voy a hacer ahora el ejercicio de hacer mi otra línea aquí abajito ¿vale? para poder ubicar mis otras paticas entonces draw línea de aquí abajo hacia arriba 0.05 enter dibujo mi línea hacia el lado izquierdo enter si vuelvo y le doy miren aquí se soltó ¿verdad? si vuelvo y le doy enter van a darse cuenta que la el último comando que di va a estar activado entonces no es necesario volver a irme a la parte de herramientas y seleccionar línea otra vez sino que con solo darle enter como esa fue la última herramienta que utilicé va a estar ahí configurada entonces puedo volver a dibujar la línea ¿listo? eso ya digamos algo importante ahora bien vamos a copiar esos dos círculos que hicimos arriba entonces selecciono uno por una pregunta cuando yo selecciono el objeto no se pone así digamos con el contorno azul sí y en que se te deja negro ¿sí? ¿se queda negro? sí queda negro qué raro porque digamos cuando seleccionas debería quedarse así pero si te está funcionando o sea te está dibujando y cuando lo copias te deja copiar no me quedé en el cuando la iba a mover cuando iba a mover el círculo o sea cuando seleccione el objeto no lo selecciona a ver veamos qué es lo que tienes por ahí de pronto bloqueado y si no tienes nada o sea por ejemplo dale skate 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 hasta que te aparezca así en cruz tu puntero del mouse sí ahí está ahora selecciona el objeto ¿te permite? lo permite pero no marca el contorno solamente marca los puntos los puntos de o sea los cinco puntos que se ven los marca pero no el contorno bueno también te puede funcionar trata de copiarlo así con la herramienta copy a ver si te funciona desde el centro y te llevas a la otra X entonces puede pasar lo siguiente vete aquí a la parte derecha ¿qué capa tienes seleccionada? la superficie superficie aquí en la parte derecha ves que hay una que una parte que se llama layers sí vete ahí a layers superficie y mira que aquí cuando yo me acerco hay un candadito y hay un como un bombillito sí puede que tengas activado el candadito si lo tienes activado significa que está ahí la capa pero que no te deja hacer nada en ella entonces ojo ahí que pudiste haberlo activado sin querer dale click que quedes activado mira que cuando yo le doy click al candadito aquí en la parte superior me aparece el candado sí si le doy click de nuevo se desaparece ¿listo? mira si es por ese lado ¿listo? no pues ahí está desactivado pero no ¿cuánto era la medida la de las líneas? ¿de las clínicas? 0.a de las líneas haces una línea de la parte superior hacia abajo de 0.05 ¿listo? ahí ahí y de ahí vas hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que cruce como la línea del círculo ¿listo? bueno sigamos a ver acá cuál será el inconveniente a menos de que esté en otra capa también las patas que estás haciendo si no copia del dibujo de arriba las paticas ¿listo? listo está bien propieto a ver si te deja porque ahí también estás aplicando lo importante es digamos que intentamos cómo funciona la herramienta entonces las tomas de arriba y las y las las cuatro ¿cómo las seleccionamos? les voy a enseñar tomo la primera ¿sí? selecciono con la tecla shift que es la flechita hacia arriba mantengo seleccionado y voy seleccionando las otras tres los otros tres circulitos o las otras tres patas ¿listo? le doy enter y ahí me va a decir desde dónde quiere usted pegarlo le va a decir que es de la mitad desde el centro del círculo me voy al centro del círculo le doy clic miren que yo me muevo y se me copiaron las paticas me voy al centro de mi círculo clic y ahí ya me quedaron copiadas las cuatro ¿listo? ¿entendido cómo le di shift? voy a borrar una porque como yo ya había dibujado ahí por eso se me ve como más gruesita la línea ¿sí pudiste? ¿copiarlas? sí, pero ahora sí listo, todo muy bien gracias vale muy bien así con shift es que copiamos o seleccionamos varios objetos ¿listo? muy bien ahora ¿cómo vamos a nosotros a acotar? acotar es dar esa medida sea el 0.15 o el 0.20 me voy aquí a annotate y mi tercera herramienta son como una una flechita ¿listo? una línea con dos flechitas en los laterales se llama dimension le voy a dar clic ahí y voy entonces a decir de dónde a dónde quiero mi medida entonces yo le voy a decir de este punto al centro de mi círculo de la de la patica inferior y me voy hacia abajo ¿qué está pasando acá? que mi referencia está enorme ¿sí? también las flechas están gigantes pero como yo ya tengo una digamos que un unas dimensiones aquí arriba y ya están con la medida que debería ser por ejemplo me voy a ir entonces digamos que a copiar esa apariencia ¿sí? la apariencia que tiene esa cota quiero que sea igualita a esa que acabo de dibujar que tiene las flechas enormes ¿cómo hago? me voy a modify ¿listo? en la segunda línea de herramientas ¿vale? la sexta que tiene como una brochita un cuadro con una brochita voy a darle clic y ahí me va a preguntar seleccione el objeto al que usted quiere copiarle como la las características entonces yo me voy a ir aquí a mi cota blanquita que está pequeña con la tamaño que voy a hacer y le doy clic ahí encima y luego me acerco a esas flechas enormes ¿sí? doy clic sobre ellas y miren ahí copio como las características de arriba ¿vale? para que se pueda leer como en una en un tamaño mejor ¿listo? entendimos ese ese punto voy a repetirlo con otra dimensión por ejemplo con la del círculo entonces annotate Carlos cuéntame ¿y si no tuviéramos de dónde copiar? ahí tendríamos que entrar a configurar la dimensión ¿listo? entonces nos vamos a Dimension voy a hacer la línea acá copiando listo la selecciono y le voy a dar por aquí esperame porque acá a ver si me va cambiando selecciono mira que acá yo apenas la selecciono si ves aquí Carlos en la parte derecha inmediatamente me aparecen como las propiedades de la línea ¿vale? te va a decir el layer en dónde estás es decir la capa el color que tiene el tipo de línea que ahí puedes cambiársela por ejemplo continua discontinua línea la escala de la línea que en este caso por ejemplo podría estar muy grande ¿vale? entonces ahí tendríamos que empezar a jugar con la escala ¿sí? sí podrías ponerle 0.02 0.08 etcétera hasta que encontremos como la dimensión correcta lo mismo nos va a pasar con la línea entonces el grosor de línea si quiero que sea de 0.05 milímetros 0.09 mira que aquí lo vas a configurar ¿listo? lo mismo en las dimensiones y dimensión de la escala entonces como que uno empieza a jugar con esas dimensiones hasta que te quede la escala más digamos la mejor para la configuración aquí de de la parte de la de la medida ¿listo? pero digamos ahorita no lo vamos a hacer porque nos tomó un buen tiempito configurarla pero ahí digamos que ya sabes dónde listo por ahora lo copiamos así para que sea más más sencillo ¿listo? bien entonces les decía voy a volver a repetir entonces tenemos annotate in dimension va a decir aquí la dimensión del 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 círculo miren que yo me puse a jugar ahorita estaba como moviéndole cacharreándole ahí cuando le expliqué a carlos y se me hizo un poquito más pequeña mira carlos si viste que ahora sí me sale un poquito más pequeña pero hay que seguir configurándole hasta que quede más más chiquitica bueno bueno me voy a modify en la herramienta que tiene como una brochita selecciono entonces la cota que tenga la misma las características que yo quiero copiar que será esta luego me voy a la que quiero que cambie que sería esta y ahí ya me quedo listo miren que aquí me di cuenta que al dibujarle la dimensión me quedé cortica me faltó un poquitico para que me diera el punto 50 ya listo y ahí me van quedando las dimensiones lo mismo entonces vamos a pasar por ejemplo para hacer el rectángulo entonces vamos a hacer rápidamente ahora este dibujo listo con que herramienta entonces tabo tú dirías que podríamos dibujar esta parte del plano o Carlos estás ahí practicando yo creo que igual con pues tengo la duda si con la línea o con el rectángulo muy bien con las dos con tres de hecho podríamos dibujarlo con rectángulo podríamos dibujarlo con línea o con polilínea listo voy a explicarles cómo funciona línea y polilínea porque con rectángulo pues ustedes saben que simplemente lo seleccionan si y le van vamos a dar clic por acá por ejemplo y ahí les va diciendo miren que vamos a darle la medida primero inferior vale que sería el ancho y acá nos está diciendo que serían 10 y luego la altura que nos dice acá que es 60 entonces simplemente se da la instrucción y ya queda digamos automáticamente dibujado el rectángulo y luego se copia y ya y luego lo copias y ya digamos que es la herramienta más fácil ahora vamos a hacerlo con línea y polilínea para que veamos las diferencias no tengo activo el micrófono no te preocupes listo línea ¿qué pasa con línea voy a dibujar entonces me ubico por acá doy click recordemos los ejes si voy hacia la derecha y veo el eje verde me voy a dibujar la línea recta ¿verdad? entonces dibujo 0 punto 10 enter y ahí me dibujo ay pero está muy grande control z listo listo voy a ver si es 0 punto 10 a ver de nuevo línea lateral 0 punto 10 enter ahora si me dibujo bien muy bien me voy hacia abajo 0 punto 60 enter y ahí me dibujo ¿qué pasa? que cuando yo hago con línea pues cada línea va a quedar independiente miren voy a seleccionar esta línea miren la otra se ve negra sin seleccionar es decir cada línea funciona de manera independiente cuando lo hago con polilínea es como si estuviera creando toda la papica y fuera una sola línea ¿vale? digamos que teniendo en cuenta que si le voy dando las instrucciones igual a lo que acabo de hacer pero si se hace una sola línea y eso a veces nos funciona mejor para por ejemplo poder copiar ¿sí? porque como decía ahorita nuestro compañero Ronald pues copiamos y pegamos pero si copiáramos y pegamos las líneas entonces nos tocaría ponernos a seleccionar línea por línea para poder copiar ¿listo? entonces para eso nos sirve polilínea para crear como un solo un solo objeto entonces vamos a usar polilínea ¿listo? ¿por qué hacer una pregunta? dime cuéntame la línea la línea listo dibuja líneas independientes ¿hay manera de hacer como en SketchUp para formar grupos o no se puede? sí puedes agruparlo y eso es con una herramienta que se llama Join ¿listo? sí o espérame ya te muestro mira aquí espérame mira aquí si ves aquí en Modify hay una herramienta que son dos flechitas unidas ¿sí? se llama Join eso sirve para unir líneas ¿vale? entonces tú le das Join a todo el grupo por ejemplo de líneas y se te van a volver como unidas como si hubieses hecho una polilínea por ejemplo ¿listo? otra forma es crear el bloque por ejemplo tenemos esta herramienta de aquí bueno espérenme entonces creamos una polilínea hagamos el dibujo de la polilínea y ya vemos cómo lo creamos entonces seleccioné polilínea que es la última herramienta de la primera línea de Draw ¿listo? de la primera línea de herramientas de Draw allí dice P-Line o polilínea ¿listo? le doy clic ahí y lo mismo me ubico por acá doy mi primer clic me voy hacia la derecha y le digo 0.10 ¿no? enter luego bajo le digo 0.60 enter me voy a la izquierda 0.10 enter me voy hacia arriba y cierro muy bien un truco para cerrar como ustedes ven la línea no me suelta ¿cierto? puedo coger y seleccionar mi punto de arriba o puedo dar la tecla C que significa close o cerrar enter y se me cierra ¿listo? vamos a ir aprendiendo ahí como truquitos con el teclado y ahí se cierra ¿listo? ahora miren voy a seleccionarlo y se hizo un solo grupo ¿bien? bien entonces les decía que nosotros podríamos entonces unir unas líneas me voy aquí a mi herramienta join que está en modify join ahí me dice selecciona el objeto o los múltiples objetos que quieres unir le voy a decir quiero que unas este objeto con este otro objeto enter y cuando selecciono bueno ahí no me quedo después me repetí selecciono enter y ahí ya se me unió ¿listo? miren que ahí se unieron esas dos líneas ahora tomaría esas dos líneas vuelvo y le doy join y selecciono la otra para que se me genere el objeto ¿listo? esto es como unir bien ahora rápidamente vamos a dibujar la superficie la superficie me dice entonces que tiene 0.50 y 0.05 de grosor entonces la voy a dibujar rápidamente la voy a dibujar también con polilínea draw polilínea 0.50 enter hacia abajo 0.05 enter a la izquierda 0.50 me voy hacia arriba y aquí hay un error a ver otra vez voy a borrar esto que acabé de hacer porque ahí como no polilínea nuevamente ahora sí 0.50 bajo 0.10 ah no 0.05 disculpen entonces control Z para devolvernos 0.05 a la izquierda 0.50 ahora sí me dio bien me voy hacia arriba pongo la letra C enter y se me cierra oh yo creo que pasó de nuevo voy a hacerlo de nuevo desde acá 0.50 listo hacia arriba C enter ya listo ahí me quedo dibujada mi superficie ahora arriba me dice que del centro a la izquierda debo dibujar una línea de 0.15 para centrar mi pata para ubicar mi pata ¿verdad? entonces voy a hacer esa esa línea me voy con línea en este caso porque como es solo una línea que es como prácticamente de eje voy a seleccionar del centro hacia la derecha 0.15 0.15 enter y ahí miren que quedo dibujada la línea voy a darle escape voy a tomar mi pata voy a darle mover con modify recordemos mover son esas flechitas cruzadas voy a tomar el centro de mi línea superior y voy a buscar el final de mi línea miren que dice endpoint y aparece como un cuadrado enter y ahí ya la pude ubicar listo ahora un truco también para no tener que volver a hacer la otra línea listo voy a decirle espejo que es espejo que me copia desde un punto un objeto hacia el otro lado como un espejo como un reflejo listo entonces como voy a esa herramienta en modify selection en la tercera sección hay dos triangulitos que están así como uno frente al otro mirror se llama o espejo le doy clic listo ahí ya me dice ya teníamos seleccionado nuestro objeto nos está preguntando diga el punto desde donde usted quiere que se copie el objeto en este caso lo vamos a hacer desde el centro de la línea inferior de nuestro sentadero listo mirenlo ahí end point listo mid point doy clic y voy hacia arriba listo y miren que se me está dibujando ahí está dibujándose me voy a ir digamos me voy a mover hacia arriba en el eje verde vean enter listo clic enter y ahí se me copió bien y tuvimos nos ahorramos el hecho de hacer la otra línea vale lo voy a volver a hacer cuéntame me quedé la verdad me quedé desde las bolas porque no pude copiar eso pero si estoy aquí intentando copiar o hacer el reflejo que acabamos de hacer a mí me faltó copiar y mover no sé cómo hacer eso pero no me marca acá no es por qué entonces copiar mira vamos a copiar digamos que este objeto que es la patica me va a caer en modify selection listo y ves esta herramienta que son como dos bolitas azules con una arriba negra y una flecha que se llama copy le das clic ahí listo espérame profe cómo hago para que me aparezca verde si seleccionada es que eso es lo que no sé ah mira voy a darle aquí por fuera ya llegas y tomas tu mouse te ubicas desde un punto donde tú consideras en este caso como es un grupo pues solo la seleccionas dale clic sobre ella y ya queda seleccionada listo si fuese si fuese en varias líneas tendrías que hacer lo siguiente tomas un punto desde afuera das clic en izquierdo con tu mouse y arrastras ese cuadrado verde lo que me está diciendo es que todo lo que esté dentro de él es lo que va a quedar seleccionado es decir por ejemplo yo estoy seleccionando tanto el llamado es decir la letra que está ahí el texto y la pata suelto y mira me quedo seleccionado listo entonces ya sea dándole clic sobre la línea o haciéndolo de esa manera como les acabo de explicar listo tenemos seleccionado te vas a modify selection que es la tercera sección de nuestra parte de caja de herramientas y la que son estos circulitos con esta flechita listo que se llama copy ahí le das clic clic en copy listo ahí te va a decir escoge una esquina donde tú quieras pegar entonces puede ser la mitad la esquina superior donde tú quieras yo le voy a decir que hay y le digo entonces cópiémela acá de este ladito clic y ya sueltas listo así copias listo para los que estábamos haciendo mirror vamos a volver a hacerlo para que aprendamos a usar mirror primero selecciono ¿no? selecciono mi objeto que quiero que hagamos espejo me voy a esos triángulos que están uno enfrente del otro clic me va a decir dígame el punto desde donde usted quiere hacer el espejo le va a decir que desde el centro de la línea inferior de mi superficie de la butaca ¿cierto? como el sentadero ahí le voy a dar clic ¿listo? voy a irme hacia arriba con el eje verde miren que ahí aparece una línea verde doy clic y ahí ya me quedo copiado ¿listo? hizo como el espejo y me quedo me quedo perfectamente ubicada a mí ¿bien? ¿bien? Eduardo ¿lo pudiste copiar? sí profe sí pude copiar gracias pero me quedé ese en las bolas apenas comenzaré a hacer ah bueno listo dale no te preocupes que igual eso vamos practicando ¿listo? bueno ahí nos quedó ya el espejo ahí vamos digamos que dibujando nuestro objeto entonces ya como se nos va a acabar nuestra clase lo que vamos a hacer digamos que de trabajito esto no tiene digamos que que calificación ni nada por el estilo simplemente es para que lo practiquen que copien todo el dibujo ¿listo? entonces le hacen también las le hacen terminando de dibujar pues la parte de la vista lateral con las dimensiones dime Eduardo únicamente la única que le pido que como hacemos la línea porque lo que alcancé a mirar fue que usted la copió pero como le hacemos las líneas con las medidas individuales las quieres individuales con línea ¿sí? como hiciste las líneas del círculo pero con polilínea que es mejor que es la que yo te recomiendo con la medida o sea la flechita que aparece con el número 025 a la cotación aquí en annotate mira la segunda sección sí annotate y esta que es la tercera herramienta que dice dimension ¿listo? le das click entonces por ejemplo voy a darle la dimensión a la pata él te va a preguntar ¿ustedes de dónde quiere el primer punto? ¿sí? el primer punto de dimensión le vas a decir que es la primera esquina que sería esta luego el segundo punto que sería esta para darle determinarle el ancho 0.10 ¿bien? y ahí bajas la ubicas donde tú quieras en este caso la voy a ubicar por acá ¿listo? ahora ponme atención aquí Eduardo mira te vas a modify ¿vale? y con esta herramientica que tiene como una paleta de pintura ¿sí? una brocha sí señora le das click y vas a seleccionar las cotas del dibujo que ya tienes es decir por ejemplo esta cualquiera no importa digamos esta que está acá en blanco pero si no tuviéramos el dibujo ah no digamos mira que ahí ya te quedó la cota ¿sí? o sea ahí ya se dibujó lo que vamos a hacer es como copiar las características de la que está arriba ¿listo? entonces le das ahí click quedó como seleccionar luego voy a dar click en la que acabo de hacer y ahí ya me quedó ¿listo? eso es como para que que queden mejor dibujadas las las cotas si tú quieres cuadrar la dimensión recordemos que seleccionamos la cota por ejemplo esta y en la parte izquierda me van a aparecer todas las características de mi cota y ahí yo voy a empezar a tener que dibujar digamos a editar las características hasta la medida que yo quiera ¿listo? que yo quiero que la flecha se vea más grande el texto más grande así entonces lo hacemos de esa manera ¿listo? aquí mira entonces aquí dice color tipo de línea asociativa anotativo ¿listo? allí lo edito o sea lo que yo digo es si no tuviéramos el primer dibujo ¿cómo saco la línea azulita con el número? porque ahí lo que lo que hizo fue copiarla pero no no sé cómo hacerla no, no ahí no la copié ahí la hice mira en annotate como te dije la tercera opción esas flechitas que dicen dimension le das clic ahí ¿listo? y le dices el primer punto entonces yo le digo por acá que mi primer punto va a ser este sí, sí ahí ya lo coge los puntos ¿listo? luego el segundo punto y mira que ahí ya me está dibujando la cota ¿si ves? mira ahí me la dibujó sí ahí me dice la cota 0.10 esa ya es la cota ¿listo? ahí ya quedó lo que te estoy diciendo que eso es para quieres la flecha más pequeña el texto más pequeño eso lo editas aquí en la parte superior derecha ahí te va a aparecer color tipo de línea dimensión del texto ¿vale? sí, pero hay una línea blanquita como la saco entonces ahí ahí es donde te estoy diciendo voy a seleccionar esto que ahí ya creaste tu cota le voy a decir que quiero mi color de cota blanco entonces busco aquí el blanco por ejemplo mira ahí ya se cambió a blanco le voy a empezar a decir que quiero que mi texto sea más pequeño ¿sí? entonces ahí empiezas a jugar con las escalas ¿sí? y eso digamos que ahorita nos tomaría un poquito más de tiempo digamos mira yo estoy cuadrando las caras y la hice mucho más grande sí profe pero o sea no está la línea o sea digamos que quiero que quede el número en la mitad así como la línea blanca la normal la anterior sí por eso es lo que te estoy diciendo como mi dibujo está tan grande ¿sí? la cota por decirlo así está tan grande tienes que cambiar las configuraciones aquí arriba en la parte superior derecha blanca ¿listo? ahí digamos dice el tipo de línea la quieres continua discontinua te va a decir el tipo de de grosor el color todo eso es como la configuración de la cota ah ya ok perfecto exactamente muy bien sino que ya hay digamos eso es para configurar entonces nuestras cotas y cualquier cosa que uno haga digamos que yo escojo acá el círculo siempre que yo lo escojo miren que acá en la parte superior derecha me va a decir el área la circunferencia diámetro radio ¿sí? me va a dar como todas las características de mi objeto y yo puedo cambiarlas desde ahí tanto el color el tipo de línea si la quiero punteada si la quiero completa normal ¿listo? listo muchachos y para guardar entonces espérenme por aquí cierra aquí parte superior donde dice autodes autocad autocad web ta 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 dice save ¿listo? hay como una impresora un engranaje le digo save y ahí ya lo que se me va a hacer es como guardarse en la nube de autocad ¿listo? como nosotros subimos el archivo entonces va a quedar con ese nombre que se llama banca le dan save y ahí ya guardo todos los cambios ¿listo? para que sigamos lo quieran seguir trabajando ¿listo? en la próxima clase entonces lo que vamos a hacer es a partir de la identificación de las medidas características haremos el modelo de nuestro objeto ¿listo? los dejo entonces descansar por esta noche que se que se encuentren muy bien feliz fin de semana para todos que descansen y nos estamos viendo